Hola chiquitillas y bienvenidos otro día más a mi canal Hoy traigo mi room tour que me lo habéis perdido muchísimo porque por historias en Instagram que les traigo por aquí Pues he subido algunas cositas Tiene muchas ganas de reformar mi cuarto que ya sabéis que me faltaban algunas cosas Y pues he hablado con Flamingo y Flamingo me ha traído unas cosas para adorarlo, para acabarlo ¿Qué pasa? Que faltan algunas cositas Pero bueno, como son dos cositas de nada, como un corcho, ponerlo un poquito más bonito O colocar algunas cosas en otra parte, pues bueno, ya lo enseñaré por un TikTok o algo El caso es que hoy os traigo mi room tour Estoy aquí en la ventana porque son la una y media de la noche Sí amigos, yo siempre por la noche porque hoy soy no de turn Después de mis seis cafés diarios O no tanta Y dormíme mi siesta, pues no tengo sueno por la noche Entonces he dicho, como mañana tengo que tener ya un vídeo para subir Porque el viernes no lo subí porque, pues bueno, tengo vida Últimamente tengo más vida que antes, la verdad, no sé si no entiendo cómo Les digo, bueno, pues la hora va ahora, lo he dicho por la noche o por la mañana Y lo tienen mañana a las tres y media Así que sí, mañana nos vemos a las tres y media ¡Adiós! Bueno, vamos a empezar Voy a entrar de fuera y voy a entrar adentro Claro, no voy a entrar afuera Cosas que no entiendo Y por cierto, mira la que tenemos en la cama Sí, está un poquito lo que es dormida Pero bueno, no pasa nada ¿Estáis preparados? Yo sé que no Miramos por la puerta Uy, joder, que me choco contra esto Cogenes ¿Entras o te quedas? Tía, no me mares Venga, nena Decídete ¿Te quedas? ¿Te vas? Yo voy a cerrar la puerta, eh Hostia Joder, Roma, tía ¿A qué cuarto quieres entrar, tonta? Cuando entramos a mi cuarto vamos a cerrar esto por aquí Pues tenemos dos mascarillas Que no sé ni por qué las tengo aquí Bueno, y tenemos mi riñonera del Shane Con dinerito al parecer Y luego tenemos mi puerta pues llena de bolsos Pues uno de tela, otro que tampoco es mucho Algo de fiesta, pues para salir Este tengo que cambiarlo, me queda feísimo Pero me da exactamente igual Luego tenemos eso, que es pues el aire acondicionado Y lo de Halloween Que me da pereza quitarlo de ahí Que no llego Vale, y ahora aquí tenemos Pues la mesa de escritorio Con pues mis cositas así Y luego tenemos la cama Bueno, la ventana La cama Y pues tenemos aquí pues eso Mi librería Preciosa, hermosa Monísima Con esto aquí en la pared Pues mi Arraya Mariu Que luego os lo enseño Y en esta parte de aquí Tenemos mi vestidor Precioso Eso no tendría que estar aquí Pero no pasa nada chicos Se quita Y como si nadie lo hubiera visto Mira, ¿ves? Ahora se queda bonito Súper cute Precioso Y ahora lo volvemos a poner Aquí no parece Y luego aquí tenemos A ver, tenemos aquí las cosas Bueno, si es chucherría Que no se ve esto Que no funciona Si no me equivoco Y mira que llevo viviendo aquí un año Y luego pues tenemos el baño Que bueno, el baño está Sigue igual, ¿vale? No ha cambiado mucho Tenemos una vela aromática Me encanta Esta vela es súper bien Huele súper bien Tenemos tres cepillos de dientes Y todos míos Una cesita con pilas Y se los robé a mi madre Por decoración Mi jaboncete Aquí un lavabo Mi colonia Decoración Colonia para cuando cago Uy, se ha mojado esto Luego tenemos dos toallas Que yo no sé por qué tengo dos Pero me encanta tener dos Me queda súper chulo así No sé Aesthetic A mí que me cuentas Y luego tenemos Pues en esta parte de aquí Una meseta Que estoy hasta la mierda de ella Porque esto se rompe Así que lo he puesto aquí atrás Mira Luego tenemos mis pinzas de Shane Pues un espejito súper cute Y esta cajita es del Primark Con todas las cosas Joyas Maquillaje Y esto es lo que siempre uso Que son Bueno, remels no uso nunca Pero uso esto Las puertas para depilarme Esto para peinarme Las pestañas y todo eso Y luego aquí tenemos Todo lo de Acnemi Pues para las apoyas Y por qué no Cuchillas Y aquí pues cables Y todas esas cosas Rayos de papel Una papelera Que esto se supone Que tiene que ponerse Aquí Esto es una caja De GHD Con todo productos Para el pelo Y un papel higiénico Tío Lo que uso para limpiarme El chochete Y aquí tenemos dos estanterías Que esto es de Rebeca Stone Que venía con su libro Esto es del Primark Esto es de unos amigos De unos amigos Que aquí tengo Pinzas para el pelo Tengo pinzas para el flequillo Una foto de la Torre Eiffel Velas del Primark Y pues esto Luego esto también es del Primark Pero como se me cae tío Y eso que me vino También con el libro Sotavento de Rebeca Aquí es donde siempre dejo Mi ropa sucia Y aquí tenemos pues la ducha Con toda la gama Mira Hasta un El pelo que lo pongo ahí Que asco tío Que asco Mis champús Mis cosas Y luego ahí tenemos más En los cajones Tengo Esos para el pelo Esto es para la cara Y las uñas Y todo Mierdas Y aquí tenemos Todo botes De cara Desodorantes Y aquí En estos armarios De aquí La plancha Y el rizador Todo neceseres Neceseres Toallas Esto no sé Por qué está ahí Los productos de Acnemi Que son los que uso Para la cara Otro neceser Para hacerme las uñas Uso de atrás Todo regla Para los viajes De lo del cepillo Bastoncillos Colirio de ojos Bien Vamos a ir al armario Que tenemos Pues Unas luces aquí Preciosas Para que podamos ver Las cuchas Que están apagadas Normalmente Y tengo todo Verano e invierno O sea Aquí está todo Bueno Todo 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 Está debajo de la cama Algunas cosas Pero bueno Aquí sigue la ropa de invierno Que yo no sé Por qué no la quito Nada Todo está por colores Ya se haré un Closedur de eso Y en el otro Tenemos Pantarones de chándal Una caja con jerseys Aquí zapatos negros Y zapatos blancos Y en el vestidor Que es todo esto Tenemos Todo Abrigos que no puedo meter Cosas también Todo chaquetas Alguna camisita que otra Todo color beige Todo lo que tengo de color beige Y negro y gris Y blanco Aquí está Bolso Y otro bolso negro Y luego Tengo abajo Unas tres cestas Vale Es que esto Esto de aquí Es de la tienda casa Y esto también es de la tienda casa Y esto también es de la tienda casa Aquí tengo mi abrigo de noche Todos mis pijamas Jerseys y ropa Que no me gusta nada Y abajo tengo zapatillas Que bueno Estas están llenas de mierda Wow Wow Las combes Más zapatillas Las cholas Otras cholas Estas zapatillas que son del pool Y ahí detrás pues tengo La maleta de viaje El trípode de la cámara Y una bolsa con una manta Tampoco hay mucho misterio En mi vestidor la verdad Vale y ahora vamos Con esta parte del cuarto Que yo les puse Como unas luces LED Y las luces LED Son de flamingo O sea me encantan Me flipan Lo he puesto por todo el cuarto Así hasta aquí O sea por toda esta parte del cuarto Y me encanta Os lo juro me flipa O sea es que se alumbra todo el cuarto Y se ve genial Porque las que tenía antes No se alumbraban una caca Bueno pues os voy a enseñar La mesa vale Aquí pongo mi altavoz Esto es el ambientador del cuarto Aquí tengo mis gafas de ver Luego dos cajitas Con pulseras y caquita La verdad No tengo nada más Y arriba tenemos esto Que es del primar Es un libro Mi agenda Una libreta Más libretas Un montón Posits Mi libreta favorita Que es como mi diario Luego esto Que también es del primar Madre mía va a ser todo del Ikea Del primar eh Porque la silla Y la mesa también es del Ikea Y luego tenemos aquí Esto que es del primar Esto que también No esto es del Ikea Con todos mis bolis Y arriba tenemos esto Que es del Ikea Que he tenido pues algunas fotos Esto es lo que decía yo Que a lo mejor lo cambiaba Porque que feo Tengo mis tres gafas de sol Hay otras dos Luego esta cajita pues llena de cositas Para el escritorio Esto es del primar también Esto también La velita de Ikea Y luego una silla mimbre aquí De mi madre que la pintó Eh con cosas para el móvil Tipo del cargador Del ordenador Y todas esas cosas Y abajo como no puedo ponerla En otra parte Pues pues tengo La maleta rosa Y mi papelera Y el este Y bueno mi ordenador Ah si es el Ejegram El último que salió vaya Nuestro mural Que vemos siempre En las chicas De Subduet O de Muy típico De Pinterest Pues todo un mural Llena de fotos Que son también De flamingo Eh ¿Cómo están pegadas? Están pegadas con chicle Que fue lo que traían las fotos Que se doblan un poquito Sí Pero no pasa ni media Se vuelven a poner Y ya está Porque tampoco se ablandan A ver es que en Valencia Hay mucha humedad ¿Sabes? Fue difícil elegir el sitio Donde poner las imágenes Pero me gustó Luego tenemos una alfombra Que esta alfombra es del Primark Mi botella de agua Para la noche Este es así Le puse esas hojitas Que esas hojitas Son también de flamingo Todas las placas Que son estas de música Son de Crystal Beat Todo esto es de Crystal Beat Que son pues Canciones ¿Sabéis? Y lo usé para tapar Toda la caca que había Detrás de la pared ¿Sabéis? Y bueno Los cojines Estos son todos del Primark Y las fundas son de Ikea Y los cojines son de mi madre Y la manta también es del Primark Y las sábanas son del corte inglés Y luego tenemos esta parte de aquí Que esto también es de flamingo Porque lo necesito O sea África no es un país ¿Vale? Como no va a ser un país África tío Si es más grande que esto Luego tenemos esto Que todo esto es del Primark Bueno menos eso Y eso Sí Todo es del Primark Que lo he puesto ahí Pues no sabía dónde ponerlo Y luego he puesto aquí Como un mural de 6 fotos Que antes tenía Puestas ahí Pues las he puesto todas aquí No sé Me gustaba cómo quedaba Entonces digo Bueno pues lo dejo Y luego aquí tenemos Mi espejo Lleno también de hojas Que también son del flamingo Este palo Que me la compré en el Tiger Una bolsa Que son las cosas de la playa Uy que se me va el palo encima Y luego tenemos Mi precioso estante De libros Que lo ordené el otro día Yo sé que esto os interesa Así que os lo voy a enseñar Este es de Crepúsculo Todo esto es de Ciencias de Grey Boulevard Tres de Vintana Nosotros en la luna Luego tengo aquí Los de Mercedes Ron Que son los de Dímelo Bajito Me falta el tercero Y no me puedo empezar Hasta que no me traigan el tercero Luego toda la selección ¿Qué más? Vale Estos son mis favoritos Y estos son los que me estoy leyendo Que me estoy leyendo este En el piso de abajo Tenemos todos los de Crepúsculo Tenemos todos los de la saga De Cazadores de Sombras Todos los de Perfectos Mentirosos Y todo que sea de Wattpad Y todos los de los Influx Influx, 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 Influx Y abajo En el último Tengo todo conjuntado O bonito con nosotros ¿Sabéis? Y luego tenemos aquí Pues caquita también Mucha caca Y aquí arriba Pues mi calendario Y eso Y ostras No tengo nada más Que enseñaros Ah bueno Esto Si lo queréis saber Es de Ikea ¿Vale? Todo el mueble este Este es de Ikea Pero desde hace mucho Lo tenía mi mamá en el salon Y en verdad No sé qué más contaros Porque mi cuarto es este Es que molan Es que molan un montón Y encima veo muchísimo con ellas Estas ocho chetillas Este es mi precioso cuarto Espero que os haya gustado mucho My room tour Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os lo haya pasado muy bien Que os haya interesado Mira que ahora no me ha salido aquí Y nos vemos en el siguiente Adeu Ay mira así una foto Una Ah que altura Adeu